De todo tipo de cosas, tú puedes ser doctor y puedes ser negro, puedes ser grano, lo que usted quiera. Sí, las puertas de acceso están abiertas, pero cuidado, es mucho más difícil subir si uno es negro que si uno no es. Y eso viene en gran parte precisamente, no por la ideología asociada con la raza, sino con las expectativas creadas alrededor del proceso determinante de la civilización. Es decir, ustedes piensen, o sea, pensemos que una de las cosas de las que hemos estado hablando en la clase y una de las cosas que todavía se ve hoy en América Latina, es que la forma de pensar de una persona que surge de un grupo social diferente, asociado con su tradición cultural familiar. Si tú vives en Guatemala y eres indígena, y desde hace 500 años en tu casa se habla cachiquel, entonces tú no vas a tener las mismas oportunidades cuando llegues al colegio o cuando llegues a la universidad de ascender, porque la forma en la que tú ves el mundo es una forma diferente a la que se privilegia, a la que se ayuda a la hora de acceder a los espacios de poder. Lo puedes hacer, es decir, si tú logras superar todas esas barreras, entonces hay poca gente que te vaya a decir, este por el color de la piel o por la raza de la que viene, no cabe aquí. Pero todos los procesos de asociación de ideas que te llevan a poder acceder al espacio de poder implican que tú, o por un lado dejes de pensar de la manera en la que tradicionalmente se ha pensado dentro de tu estructura social, o te adaptes, ¿verdad? Y no es tan fácil como... O sea, es una desventaja para una persona que no viene de un medio donde todo eso son espacios de acceso, o sea, donde todo eso es una cosa descontada, ¿verdad? En la sociedad contemporánea, por ejemplo, podemos verlo en términos de pensar en la inmigración en los Estados Unidos, ¿verdad? Si uno es de origen cubano, le va muy bien en los Estados Unidos, parece, ¿verdad? Todos los líderes de la univisión son cubanos, los presentadores de televisión son cubanos, los médicos que salen en Fortune son cubanos. ¿Por qué? Porque se ayudan mucho, son muy unidos. ¿Y los mexicanos no nos ayudan mucho? No, también ellos los que emigraron primero son las personas que eran educadas, o sea, ellos tienen base. Claro, no solamente es una base en la educación, o sea, yo lo veo de la siguiente manera. La inmigración cubana sale principalmente de la revolución. La gente que se escapa de la revolución cubana son la gente que no quiere vivir en el comunismo bajo Fidel Castro. Generalmente, la gente que no quiere vivir bajo el comunismo de Fidel Castro son la gente de la clase, digamos, media-alta de Cuba. ¿Cuáles son los objetivos de una clase media-alta? Los objetivos de la clase burguesa son, el niño va a ir a la universidad, el niño se va a educar bien, el niño va a ser abogado o médico o ingeniero ahora, ¿verdad? Porque ahora los ingenieros también cuentan. Antes había que ser abogado médico y nada más, ¿verdad? Entonces, si tú vienes de una familia donde todo eso ya es parte de tu proceso de pensamiento, donde tu familia vivía en un departamento en La Habana con televisión y no vivía en el campo recogiendo caña de azúcar, entonces tú ya vienes listo, tanto por las expectativas familiares que tú tienes como por, ¿verdad?, tu propio ambiente. No es extraño que tú, pues, mires televisión, aprendas inglés, vayas, quieras ir a la universidad para ser médico o abogado como tu tío o como tu abuelo o lo que sea, ¿verdad? Inmigrantes que se vienen aquí del otro lado de la frontera a cruzarse caminando, no vienen aquí porque son médicos y abogados a ser médicos y abogados, vienen aquí porque no tienen que comer, ¿verdad? Y entonces los objetivos y las ideas y la forma de ver el mundo que una persona que tiene ese bagaje cultural va a seguir, van a ser diferentes. A los hijos de una persona que llega así, o a una persona que llega así, no es que le vaya a hacer, no es que no le esté permitido hacer este avance, pero dentro de su espacio, dentro de su ambiente, dentro de la forma de pensar de la familia, pues no es algo a lo que se le está dando una prioridad, ¿verdad? Entonces, lo mismo podemos pensar cuando estamos mirando a este panorama de América Latina en el siglo XIX. Los criollos, los padres de la independencia americana, Bello y San Martín y Bolívar y compañía, ¿verdad?, eran gente que se había educado en Europa, ¿verdad? Es decir, era gente que cumplían 19 años y su mamá los mandaba a estudiar a Francia o a Londres o donde sea. Entonces, a la hora de definir que todos vamos a ser como los griegos y los romanos, ellos ya tienen una ventaja. No es una ventaja malvada, ¿verdad? Pero es una forma diferente de mirar las cosas y es una forma que no está teniendo en consideración, pues, ese tipo de diferencia que hay en el resto del espacio, ¿verdad? Entonces, con eso automáticamente ya estás creando ciertas dificultades. Y eso lo vamos a ir viendo a partir de nuestro estudio del desarrollo del siglo XIX, que va a ser bastante rápido. Entonces, tenemos estas ideas. Aquí está la idea del retorno a los clásicos griegos y romanos y de ahí surge esta noción de civilización versus barbarie. ¿Qué es el otro elemento que constituye la barbarie americana, que contribuye al desorden? Bueno, ahí sí estaba en tu párrafo primero. Conquistar la naturaleza. La naturaleza no es buena. Los griegos y los romanos no tenían naturaleza, tenían ciudades. Entonces, la idea, una idea fundamental que surge de este proceso de independencia que se desarrolla en el neoclásico, que se estudia también en el romanticismo, y aquí las dos ideas empiezan a juntarse un poco más, es que una de las grandes funciones de la civilización, una de las grandes pruebas, uno de las grandes pruebas de la nueva civilización americana, va a ser la conquista de la naturaleza. La naturaleza es enemiga del hombre en América, representa los lugares donde no se puede cultivar, donde no se pueden construir ciudades, donde no se puede llegar, que son barreras naturales al comercio y a la comunicación de diferentes espacios. Entonces, todo eso es malo. Todo eso es una representación de la barbarie. Y aquí entramos entonces en otro elemento importante de la civilización, que es el comercio o el capitalismo. Perdón. La idea también, y esto surge del deseo de seguir los modelos europeos, la idea es que toda esta explotación de la naturaleza es parte de la riqueza nacional y debe explotarse.